La verdad que sí, la verdad que es muy conmovido todo, esto no es solo tema familia ni nada, esto es todo tema fútbol, hasta la gente que no sigue el fútbol, la verdad que se conmueve y no solo por los jugadores que iban en el avión, sino por también las personas, la parte de fútbol que iban también ahí y la verdad que una tragedia como esta conmueve, sigue demasiado. Es algo durísimo, no solo por ser un equipo de fútbol, al final creo que va más allá, son seres humanos que dejaron familias, sobre todo, y que es muy triste, la verdad es que simplemente creo que no hay palabras para explicar lo que siente seguramente cada persona respecto de esta noticia y pues tratar de brindar apoyo y palabras de ánimo a estas personas que desafortunadamente les ocurrió esto.